Somos la voz de Dios, la emisora católica del Táchira La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. ¡Gracias! 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 Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que llamas hijos tuyos a los que promueven la paz, concédenos trabajar incansablemente por establecer la justicia, sin la cual es imposible garantizar una paz auténtica y duradera, por Jesucristo nuestro Señor. Atentos a la palabra de Dios. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado, como instrumentos de maldad. Por el contrario, pónganse al servicio de Dios, puesto que, habiendo estado muertos, Él le ha dado la vida. Pongan también sus miembros a su servicio, como instrumentos de santidad. El pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. ¿Podemos entonces pecar, puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia? De ningún modo. ¿Acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen sus esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia a Dios, es para su santificación. Pero gracias a Dios, ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido el corazón las normas de la doctrina evangélica que se les ha transmitido. Y así, una vez libres del pecado, se han hecho esclavos de la santidad. Palabra de Dios. ¡Helabamos, Señor! Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, no habría devorado vivos el fuego de su cólera. El Señor es nuestra ayuda. Las aguas nos hubieran sepultado. Un torrente nos hubiera llegado al cuello. Un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. El Señor es nuestra ayuda. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. La ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor es nuestra ayuda. El Señor es nuestra ayuda. Alabanzas a mi Señor. Alabanzas a mi Señor. Alabanzas a mi Señor. Alabanzas a mi Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piense, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó, ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirle a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo, y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. La exigencia de la cruz no es nada fácil. A Jesús se le exigió más que a todos nosotros. Cuando vemos en nuestra vida personal los ataques, las persecuciones, los problemas, las dificultades. Santa Teresa, como muchos santos, fue calumniada, llevada al tribunal de la Inquisición. Todas esas cosas son cosquillitas al lado de lo que le hicieron a Jesús. Por eso esta primera lectura nos invita a nosotros, cristianos, a no caer en el juego de la maldad. ¿Cuál es la esencia del pecado? Hacer sufrir al otro. Esa es la esencia del pecado. Todo lo contrario, a amar. Esa es la esencia del pecado. Pero hoy hay muchos cristianos que odian. Hoy hay muchos cristianos que quieren darle en la llaga duro al que sufre. Y por eso, San Pablo a los romanos todos estos días les insiste en esto. Repudia la maldad. Conocer a Cristo es transformarme. Es cambiar. Es amar. Ya lo he dicho en otras homilías. Esta es la religión más difícil. Es decir, perdonar hasta 70 veces 7. Es poner en la otra mejilla. Si te piden prestado, presta. Si te piden la capa, dale a la completa. Es todo lo contrario a los parámetros del pecado. Es todo lo contrario a los parámetros del mundo. Y lo principal es el servicio. La santidad. Háganse esclavos de la santidad. Lo dice el final de la carta que hemos leído hoy de este trozo del capítulo 6. Háganse esclavos de la santidad. El que no ha conocido a Cristo, tiene derecho a equivocarse. Tiene derecho a equivocarse. Y ha cometido pecados. ¿Cuánta gente cometió pecados graves a los 15? Abortaron, mataron, robaron, se drogaron. Pero no los criaron en Cristo. Su mamá nunca les habló de Dios. Nunca los enseñó a rezar. Su papá menos. Pero más adelante, a lo mejor, en un programa de desintoxicación de drogas, conoció la palabra de Dios y empezó a darse cuenta que Cristo es amor. Entonces, esa persona que nunca conoció a Cristo tuvo derecho a equivocarse porque no conocía a Cristo. Pero cuando ya conocemos a Cristo, no podemos seguir siendo esclavos de la maldad. Hay mucho escándalo en la iglesia. No por los errores que algunos cometen, sino por la maldad de algunos de nosotros. Llega alguien nuevo a la parroquia y de una vez sale alguna catequista. Y usted, ¿qué hace aquí? Y usted, ¿por qué viene? Si usted era un brujo. Un catequista de la iglesia que hable así a alguien o que juzgue a alguien. Es todo lo contrario al amor de Jesús. Y por eso, la exigencia del amor es grande. La exigencia es la cruz. Y por eso, al que mucho le da el Señor, mucho le va a exigir, le va a exigir cruz. Porque va a tener persecución. Porque le van a hacer sufrir. Es que hay que ver la vida de los santos tan bonita. La vida de los santos siempre tiene que haber. Anoche veía la de Santa Teresa de los Andes. Y había una carmelita que le hacía la guerra a la muchachita. Era una muchachita muy joven. A los 11 meses de haber estado en el convento murió. Pero, como ella venía de buena familia en Chile, y tenía recursos, una monja ya vieja resentida, le hacía la vida de cuadrillo. Es que tú vienes de familia rica, tú vienes de familia rica. Pero ella quería ser santa. Y le ponía los oficios más terribles a Santa Teresa de Jesús. de los Andes, allá en Chile. Y una niña que era una princesa de casa, allá le pusieron los oficios más terribles. Esa es la exigencia. La exigencia del Evangelio. Y cuando a nosotros no nos ocurra, es porque vamos por el buen camino. Vamos por el buen camino. San Juan Bosco, cuando ya estaba en su obra, fue calumniado, fue atacado, fue perseguido. Esa es la exigencia de la cruz. Y sufrió cruz. Y llegó a ser santo. Nosotros, cristianos, no podemos pensar que ser cristianos es cosa de tontos. Que ser cristiano es cosa de flojos. No. Esas mujeres y esos hombres que se tomaron en serio el Evangelio, se les exigió. Se les exigió cruz. Se les exigió martirio. Se les exigió entrega. Y fueron purificados por la maldad de este mundo. Las maldades que les hacían, los purificaron y los santificaron. Es que tiene que haber cruz para que haya gloria. Y muchos de nosotros tenemos que vivir el jueves santo, el viernes santo, para tener un domingo de resurrección. Pero no nos gusta tener el jueves santo. El jueves santo es la noche del miedo. Tenemos miedo si no lo soportamos. El viernes santo es el día del sufrimiento. Que nos crucifican. Y el domingo de resurrección, la gloria. Por eso, esta exigencia que nos pide hoy el Evangelio, es la exigencia de la cruz. Algunos se van por moralismos. No. No son los moralismos. Es la santificación. La santificación. No es el escrúpulo. Eso le duele a Cristo. No es el escrúpulo. Es la mortificación. El sufrir con Jesús. Por eso no se asusten. Porque todos, en el momento menos esperado, tendremos la noche oscura de la que nos habla San Juan de la Cruz. Elegamos, hermanos, nuestras plegarias a Dios nuestro Padre por el Papa, el sínodo de la sinodalidad, para que el Espíritu Santo sea el que escriba esas líneas del futuro de la Iglesia. Roguemos al Señor. Te lo reímos, Señor. Por nuestro sínodo diosesano, que también se está redactando luego de tantas consultas que se hicieron y el trabajo que se realizó, con tanto deseo de que las cosas en la Iglesia siempre vayan en marcha de la santidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por esta noche de la luz, para contrarrestar, entre comillas, el poder de las tinieblas que domina muchos corazones incautos de este mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales. Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz de Israel en Jerusalén y los países que están en guerra, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga proclamando la buena nueva del mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra santidad. Mientras más conozcamos a Cristo, más cruz tendremos. Para que esa cruz nos lleve a la gloria, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los enfermos, encomendamos de manera especial al Padre Jonathan, que está hospitalizado de los Carmelitas descalzo, a Henry, un chico del potrero de las casas, que el Señor le alcance la salud. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los difuntos, especialmente los sacerdotes y las religiosas, que casi nadie se acuerda de ellos después que mueren. Por el Padre Stephen Hartney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera, la hermana Amelia, Maximiliano Cárdenas Chacón en el noveno día, y todas las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En silencio hagan sus oraciones. Padre bueno y amoroso, atiende nuestras plegarias. Tú que vives y reinas, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Presentemos el pan y el vino. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, en el vino y en pan, su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, en el vino y en pan, su corazón. Cuando, Señor, tu voz está en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Acoges mi vida y mi oración. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para la paz y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, bajo los signos sacramentales del pan y del vino, el sacrificio de tu Hijo, Rey de la Paz, para que este misterio de unidad y de amor reafirme la fraternidad entre todos tus hijos. por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu Padre hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos todos cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosanna, Hosanna Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna Hosanna en el cielo Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna Hosanna en el cielo santo, 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 santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro pero aumenta mi fe la fe de mi familia la fe de mis vecinos la fe de mi país del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado de toda enfermedad maligna nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir nos haga invisibles a la maldad de los hombres este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuerda de señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el santo padre el papa Francisco nuestro obispo Mario su auxiliar monseñor Juan Alberto y todos los que cuidan de tu pueblo llévales a la perfección por la caridad recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado hoy en esta misa admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con Santa María reina del amor San José los apóstoles San Miguel Arcángel San Benito Abad cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos agradecidos con el amor que Dios nos tiene porque nos santifica y nos propone la santidad digamos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu amor y misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda enfermedad y perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que estás aquí que dijiste a los apóstoles la paz les dejo y mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe y el amor de tu iglesia y conforme a tu palabra concédeles la paz la unidad la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz y la salud de Dios esté siempre con ustedes intercambien el signo de la paz cordero de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz miren mientras el padre comulga recen por él y por todos los sacerdotes católicos los que no van a comulgar y los que están en casa digan esta oración Señor Jesús no te puedo recibir en la hostia santa pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa para que habites en mí protejas a los míos aumentes mi fe me hagas buen cristiano amén los que van a comulgar se acerca me he hecho tantas preguntas intentando entender me he atrevido a buscarte sin saber de ver y me han dado respuestas pero no sé qué hacer que esa mano te brindas que no va a sentar y caer y una rata romperá el cielo desde mi garganta gritándote gritándote ¿dónde estás cuando me haces falta? y un huracán romperá el cielo desde mi garganta gritándote ¿dónde estás cuando me haces falta? y un huracán romperá el cielo desde mi garganta gritándote gritándote ¿dónde estás cuando me haces falta? alma de Cristo santifícame cuerpo de Cristo sálvame sangre de Cristo e embriárame agua del costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame oh Jesús óyeme y dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del enemigo defiéndeme defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para con tus santos te amane por los siglos de los siglos amén amén decimos todos gracias señor gracias gracias maría gracias gracias san jose gracias oremos concédenos señor el espíritu de tu amor a fin de que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu hijo fomentemos entre todos los hombres la paz que el mismo nos dejó por jesucristo nuestro señor le pedimos a la virgen por la paz de tierra santa de todos estos lugares donde hay guerra dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el jueves 26 la fiesta de jose gregorio hernández vayamos a la misa en la parroquia a la capilla cercana al convento el sábado san judas tadeo así que encomendémonos a estos santos san simón y san judas y vivamos el gozo de la santidad que ellos vivieron conociendo bien sus historias y el sábado la fiesta de la luz la noche de la luz aquí en radio natividad y también a veces la cena en otras parroquias víspera ya de la gran fiesta de todos los santos víspera ya de la gran fiesta de las almas así que ojalá puedan asistir a partir de las 6 de la tarde con todo el itinerario litúrgico que se tiene programado aquí en radio natividad y así venimos a hacer oración también por la radio para que esta emisora siga dando la buena noticia a todos los rincones de nuestro estado y más allá de nuestras fronteras como todos los miércoles en Monterrey tendremos la misa por los enfermos de oración por los enfermos el señor quede con ustedes la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo los bendiga acompañe y proteja siempre regálenme su bendición la santa misa acaba de terminar en este altar comprometidos con las exigencias de santidad que es saber sufrir la cruz de Cristo como los santos podemos irnos en paz tengo gracias a Dios de corazón te doy las gracias Dios eternamente gratitud tendré como he de pagarte Dios tanto bien que me has hecho gracias 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 Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Actividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.